Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de estar 10 días atrapados dentro de un barco en medio de la nada, por fin se logró el rescate de decenas de pasajeros en la Antártida. Conozca por favor a detalle esta información. Poco más de una semana fue necesaria para poder llevar a cabo el rescate de los 52 pasajeros atrapados en el barco ruso Akademik Shokalski. Ellos tuvieron que estar atrapados Nochebuena, Navidad y fin de año a bordo de la embarcación que no pudo continuar su camino debido a que se quedó varada en el hielo. El helicóptero que se utilizó para el rescate trasladó a grupos de 12 personas. La operación fue captada en video por algunos pasajeros. Los rescatados fueron llevados en la aeronave a un rompehielos australiano, Aurora Australis. Ahora el barco lleva a los pasajeros a la isla de Tasmania, un estado de Australia, en un viaje que durará dos semanas. Sin embargo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, coordinadora del operativo, indicó que los 22 miembros de la tripulación permanecían en la Academia Shokalski a la espera de que se derrita el hielo para salir de la zona. Desde que la Academia pidió ayuda el día de Navidad, el rescate por vía marítima y aérea había sido frustrado varias veces por culpa de las condiciones meteorológicas en la vía de Commonwealth. En la última semana se produjeron hasta tres intentos para que los rompehielos llegaran hasta la embarcación, cercada por gruesos bloques, pero solo el Aurora Australis consiguió acercarse hasta unos 20 kilómetros. El Academia Shokalski fue construido en Finlandia en 1982 y rememoraba la expedición que efectuó hace un siglo el explorador australiano Douglas Mousson en la Antártida y ofreció el primer estudio completo del continente helado, informó Oscar Gallegos. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos!